Si usted pidiera mis besos o desvelarme los sueños yo de mil amores Si acariciara mis manos llevándome hasta sus brazos yo de mil amores Si me invitara una noche a recorrer las estrellas yo de mil amores Si me pidiera al oído algún momento prohibido yo de mil amores Porque muero por tenerla a usted como espada contra la pared Que despierte todas mis mañanas beso a beso y piel sobre piel Necesito tanto amor de usted como el agua cuando tengo sed Si tan solo usted quisiera yo de mil amores Si usted quisiera enseñarme a galopar por el aire yo de mil amores Si compartiera conmigo su paraíso escondido yo de mil amores Si usted quisiera llevarme a donde muere la tarde yo de mil amores Si se atreviera a mostrarme cual es su forma de amarme yo de mil amores Porque muero por tenerla a usted como espada contra la pared Que despierte todas mis mañanas beso a beso y piel sobre piel Necesito tanto amor de usted como el agua cuando tengo sed Si tan solo usted como el agua cuando tengo sed Si tan solo usted quisiera yo de mil amores De mil amores Porque muero por tenerla a usted como espada contra la pared Que despierte todas mis mañanas beso a beso y piel sobre piel Que despierte todas mis mañanas beso a beso y piel sobre piel Necesito tanto amor de usted como el agua cuando tengo sed Si tan solo usted quisiera yo de mil amores Porque muero por tenerla a usted como espada contra la pared Que despierte todas mis mañanas beso a beso y piel sobre piel Un mil amores Que despierte todas mis mañanas beso a beso y piel sobre piel Que despierte todas mis mañanas beso a beso y piel sobre piel